¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy San Ares y hoy estamos en fanlight, pero estamos en mi cuenta de PC, por eso se ve todo así tan bonito y tan grande. Y vamos con algo importante, sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero la gente de PC lo estaba pidiendo a gritos y fanlight os ha escuchado. Así que, primero que nada, suscríbete y dale a ese botón de like, comparte para que veamos un poquito más de gente y ahora sí que así, vamos con las notas del parche. Bueno gente, pues ya estamos aquí en la página oficial de fanlight y pone fanlight 84, versión 14.3, y pone queridos sobrevivientes, para brindarte un mejor contenido y un entorno de juego más estable, fanlight 84 está programada para una actualización el 16 de mayo de 2023, o sea, hoy no habrá tiempo de inactividad y la actualización no afectará su experiencia en el juego de ninguna manera. ¿Qué van a meter? Pues van a meter, en esta actualización incluye las siguientes mejores y correcciones. Optimización del sistema de informe de jugadores y el sistema antitrampas. O sea, esto lo han actualizado y ya están baneando, o sea, el sistema antitrampas lo han reforzado y ya están metiendo un año de suspensión a los hackers que están detectando. Así que si eres hacker, ten cuidadito porque te pueden banear la cuenta durante un año o más. De hecho, aquí lo pone, para traerte una experiencia de batalla pura y justicia, hemos actualizado el sistema antiviolación que detecta violadores ocultos. Se notificará a todos los jugadores cuando se expulse a un violador. Trabajaremos juntos para mantener un ambiente de juego limpio. Y aquí está, violación detectada, ha sido removido por violar las reglas del juego, bla, 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 confirmado. O sea, que ojito que han actualizado el sistema antichim, me parece brutal. Seguimos. Se agregó la función de enlace de cuenta para la versión de Steam. ¿Eso qué es? Pues básicamente es esto, si tú te vas a cuenta y le das aquí a cuenta, aquí ahora mismo se agregará la cuenta de Steam, ¿vale? Aquí ahora mismo en PC solo está email y Google, pero en móvil está TikTok, está Steam y yo la tengo vinculada con Steam. Por eso estoy dentro de PC con mi cuenta de móvil, ¿vale? Así que se agregará eso en la actualización de hoy. También pone, punto 3, se agregó la función de canje de claves de SD para la versión de Steam. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. Eso es esto, si os vais a esta pestañita de aquí, que en móvil tenemos operador y pocas cosas más. El código de canje, ¿qué es el código de canje? Cada X tiempo aparecen por la web, os falo y da unos códigos específicos para que los reclaméis por diamantes gratuitos. Y yo he reclamado varios. Si queréis, cuando me entere de los nuevos, os los pongo por aquí para que los canjeéis y tengáis diamantitos. No son muchos, creo que por código son 20 o 30 diamantes, pero oye, es gratis. Así que no hay que ser desagradecidos. Vale, punto 4. Se corrigieron algunos errores conocidos. Bueno, no especifica lo que es, pero conociendo a Farley, que está escuchando muy bien a la comunidad, haciendo lo que queremos, aunque lo estudian primero, a ver si es factible, me parece correcto. Confío en ellos. Y atención, porque esto es lo que viene de hoy. Pero ya adelantan lo que va a venir. Pone, vista previa de próximas actualizaciones. Recientemente hemos recibido muchos comentarios de la comunidad y hemos considerado cuidadosamente cada sugerencia. Para sugerencias factibles y razonables, la actualizaremos gradualmente en un futuro próximo. Aquí hay una vista previa de las funciones claves en la próxima actualización del 25 de mayo. O sea, la que viene. 1. Se agregó la función de combinación de teclas para la versión de Steam. Lo estaban pidiendo a gritos y eso es sencillamente esto, que si tú te vas a ajustes, teclas y mouse, no tienes ninguna opción para tú configurar las teclas y poner las teclas como tú quieras, como te sientas más cómodo. Ya vienen predeterminadas, ¿vale? Mira, si nos metemos aquí en Coliseo y en Entrenamiento, vienen predeterminadas. No puedes cambiarlas. O sea, que eso es una cosa de que se queja mucha gente de Steam y es normal. Pero bueno, todos sabíamos, yo creo, que lo iban a agregar en un futuro. Y ya viene el día 25. Básicamente es esto. Lo veis ahí abajo. Yo no puedo cambiar el 4, el 5, el 6, el tabulador para la mochila. No puedo cambiarlo, no puedo quitar la mejora de la Z, tengo que hacer la Z con la mejora. Yo usaba el Z en todos los juegos para agacharme. Aquí básicamente tiro mi táctica. O sea que mucha gente estaba confusa con esto porque están acostumbrados a un asignatón de teclas personal de cada uno. Así que, buenas noticias porque va a venir y podremos poner las teclas como queramos. Número 2. Se agregó el sistema canjear, donde los jugadores pueden usar las monedas. Sorpresas obtenidas del paquete leyenda para canjear los artículos deseados. Bueno, está igual que móvil. No es ninguna novedad que básicamente la moneda la puedes cambiar por recompensa. 3. Ajusto el brillo de Sunset City. Eso básicamente es, gente, la oclusión de las sombras, vale, en Sunset City. Que la gente se estaba quejando que cuando cae el atardecer hay como mucha oscuridad en la ciudad. Y le van a dar un toque de brillo. Lo han corregido. O sea que me parece bestial. Aunque así, la verdad es que en PC se ve espectacular el juego. Mira que en móvil se ve de madre. Pero en PC, guau. Pues nada, han corregido eso. 4. Se agregaron los efectos de interacción visual al realizar un sorteo de 10 Nova Pack, Elite Pack y Legend Pack. ¿Eso qué es? Pues vamos a verlo. Básicamente es aquí. Si entramos a lotería, aquí está Era Estelar, que es el Nova Pack. Paquete legendario y paquete de Elite. Básicamente lo que dice es que las tiradas de 10 va a tener un nuevo efecto visual. O sea, que me parece bien. ¿Por qué no? Punto número 5, gente. Y muy, muy importante tanto para los de móvil como para los de PC. Lo estábamos pidiendo también a gritos. Y nos están escuchando. Cosa que me encanta de Firelight. Que escucha la comunidad. Este juego va a ser grande. Acordaros. 5. Aumentó el tamaño máximo del clan para acomodar hasta 8 jugadores. Básicamente, gente, si tú te vas aquí a clan, actualmente solo puedes tener 4 jugadores. Pues esto va a aumentar a 8. Nos han escuchado. Yo soy creador de contenido oficial y les hemos dicho que a ver si aumentan incluso a 30 o 40. Todavía no hemos recibido respuesta, pero esperemos que se agrande un poquito más gradualmente. Cosa que está genial. La verdad es que mucha gente estaba esperando este cambio porque es a mejor, evidentemente. Punto número 6. Se agregaron nuevas banderas y estandartes de clanes. Eso está muy bien porque si te vas aquí nos vamos a la banderita que ya está la de España, evidentemente. Hay muchos amigos míos que todavía en sus países no están las banderas de su país. Y se tienen que poner una, pues como esta, que es genérica, un símbolo. Así que se agregarán muchas más banderas. Cosa que me parece perfecta. Y luego también se van a agregar muchas más imágenes también para crear tu clan. ¿De acuerdo? Ya no solo estarán estos, sino que se agregarán muchos más avatares para el clan. O sea que también me parece correcto. Punto número 7. Ojito que pone. Realice ajustes de equilibrio a héroes, armas y vehículos. Ojito, porque una de las cosas que me gusta de Farley es que siempre están retocando todo. Da igual si los héroes van bien, si las armas van bien. Las van cambiando en cada actualización, en cada X temporada. Para que el meta sea otra cosa. Los héroes meta sean neutros. O sea que no sabemos, pero se van a ajustar. El equilibrio de los héroes, perdón. O sea que unos los aumentarán y otros los equilibrarán. O otros los bajarán. A las armas, pues bajarán algunas que estén muy chetas. Y subirán algunas que no hagan mucho daño. Y los vehículos. Esto está muy bien porque la gente se está quejando mucho de este vehículo. Vamos aquí, vemos vehículos de este, del último que han agregado. De este se está quejando mucho la gente. Básicamente porque te pones en una colina y empiezas a reventar a todo el mundo. Con todos los misiles que tiene porque el área es brutal. Y también evidentemente con este que es la bestia era. Que lo llaman todo el mundo Iron Man con lo que hay en mente. Porque está rotísimo. Un disparo de este láser es que te revienta. Te deja, si llevas escudo naranja te deja uno de vida. Pero que si llevas un escudo menor te parte por la mitad. Así que espero que ajusten estos dos vehículos. La verdad, porque están muy, muy rotos. Y luego pone, para obtener información detrás sobre la actualización, consulta en la versión final del anuncio de actualización. Además, también hemos recibido muchas sugerencias. Ojito a estos puntos muy, muy importantes. Sobre la función de pago para la versión de Steam. Estamos trabajando activamente en ello. Y lo lanzaremos a principio de junio. O sea, se viene la tienda para Steam. Para que podáis comprar vuestras esquemas, otros pasos de batalla. Lo que queráis. Tirar a la ruleta como los de móvil. Sin tener una cuenta de móvil. Etc, etc, etc. Manténgase al tanto. Atentamente el equipo Firelight 84. Así que gente, me parece brutal este juego. Porque la verdad es que retocan todo. Están escuchando mucho a la comunidad. Están actualizando el sistema antitrampas. Bueno, todo lo que hemos leído es una salvajada. Me está ilusionando mucho este juego. Así que déjame en la caja de comentarios si a vosotros también se lo estáis jugando a diario. Y poco más. Si eres nuevo en el canal, te aconsejo que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido de lo que viene. Que va a venir cosas épicas y torneitos y mucho más. Ya te lo puedo asegurar. ¿Qué os digo? Sed buenos. Y yo me despido ya. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Adiós. Adiós.